Bueno, mis amados hermanos, entonces con relación a la festividad de Pesach, ya vimos la importancia de este ceder que hace el Mashiach, la importancia de este orden que se está haciendo de acuerdo al orden de Melquisedec. El pan y vino, esto no es algo inventado, digamos así, por casa de Yehudano. Muchos pueden decir, no, eso es un invento de Yehudano. Porque pan y vino es algo que pertenece al ministerio de Melquisedec. Es algo que pertenece al ministerio de Melquisedec al cual Yeshua pertenece y del cual Yeshua es. Y esto lo vemos desde el libro de Berechid. ¿Recuerda cuando habla de Melquisedec, de este rey de Shalem, que sale al encuentro de Abraham y le ofrece pan y vino? Y el asunto es que esto tiene mucha profundidad. Por eso dedicamos un programa a hablar de lo que es el pan de Pesach y visto en hebreo, en griego y en arameo, para poder ver qué es lo que está ahí. ¿Qué es lo que está ahí? Porque cuando hoy vemos muchas traducciones, normalmente han traducido esta parte de la Betzorah como Matzah y resulta que no encontramos esa palabra ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego. Lógicamente, tal vez algunos por lo que viene junto la festividad de Matzah, pero nosotros debemos ver es la obra de redención del Mashiach. Lo que dice la palabra es que él carga el pecado de todo Israel y de toda la humanidad, de todos los que creen en él. Y en este ceder que él hace la noche de su entrega, pues ya vimos en hebreo aparece la palabra lejen, lagma en arameo y artúo en griego. Y lógicamente, si nosotros vemos en hebreo, esto no está diciendo que es un pan con levadura, porque la palabra para pan con levadura es Matzah. Y también profundizamos con relación a el misterio del vino de Pesach. Si nosotros entendemos que se está inaugurando el ministerio de Melquisedec, así como Abraham y Melquisedec no lo muestran en su encuentro, esto es muy profundo. Y a los que no estuvieron desde el comienzo, pues les animo a que vuelvan a escuchar los estudios con relación a este ceder de Pesach del Mashiach, para que vean también lo que era el Ayin Jameshumar, que es ese misterio del vino de Pesach, ese misterio del vino escondido, que aparece en este ceder del Mashiach. Y cuando él dice que esta copa es mi sangre derramada por muchos. Hoy vamos a continuar entonces con los detalles que nosotros encontramos a través de esta festividad. Recuerde que históricamente Pesach, hablando de la manera como inicia, pues se inicia con la historia de Israel saliendo de la esclavitud de Mishraim. Esa noche que viene la liberación del pueblo de Israel, la verdad no era todo Israel el que estaba en peligro, los que estaban en peligro eran los primogénitos. Ustedes recuerdan que el ángel de la muerte esa noche iba a matar a todos los primogénitos, no a todo Israel, a todos los primogénitos de Israel. Y el Cordero justamente fue entregado para que los primogénitos fueran salvos. Y eso lo vemos como el Eterno lo estableció en Shemot viendo esta necesidad que se presenta debido al peligro que estaba por acontecer en el pueblo. En el capítulo 11, cuando nosotros leemos el libro de Shemot, el capítulo 11 anuncia la muerte de los primogénitos. Recuerden que el Eterno siempre había salvado a Israel, a todo el pueblo de todas las plagas. Él lo había salvado de todas las pruebas que habían venido sobre el pueblo. Pero ahora estaban en peligro los primogénitos de Israel. Y esto es muy importante. Esto es algo que nosotros necesitamos ver hoy para nosotros. Y en Shemot capítulo 11, que es un capítulo más bien corto, dice Adonai dijo a Moshe, aún yo traeré una plaga más sobre Faró y Misraim. Y después de eso, él los dejará irse de aquí. Cuando él los deje salir, él los echará completamente. Ahora di al pueblo que todo hombre pedirá a su vecino y toda mujer a su vecina joyas de oro y plata. Adonai hizo con los Misraimín que estuvieran dispuestos favorablemente hacia el pueblo. Además, Moshe era respetado por los sirvientes de Faró y el pueblo como un gran hombre en la tierra de Misraín. Moshe dijo, aquí está lo que Adonai dice. Cerca de la medianoche yo saldré en Misraín. Y todos los primogénitos en la tierra de Misraín. Ojo a esto. Verso 5. Todos los primogénitos en la tierra de Misraín morirán. Todos los primogénitos. Desde el primogénito de Faró, sentado en el trono, hasta el primogénito de la esclava en el molino. Y todos los primogénitos de los animales de cría. Habrá tremendo lamento por toda la tierra de Misraín. Nunca ha habido uno como este y nunca lo habrá otra vez. Atención a esta parte que es bien importante. Todos los primogénitos se pusieron en peligro esa noche por el malaje de la muerte que venía. Todos los primogénitos en la tierra de Misraín morirán. Desde el primogénito de Faró, sentado en el trono, hasta el primogénito de la esclava en el molino. Y todos los primogénitos de los animales de cría. Habrá tremendo lamento por toda la tierra de Misraín. Nunca ha habido uno como este y nunca lo habrá otra vez. Pero ni aún un gruñido de perro será oído contra ninguno de los hijos de Israel. Ni contra gente, ni contra animales. De esta forma ustedes se darán cuenta de qué amplia distinción Adonai hace entre Misraín e Israel. Todos los sirvientes descenderán a mí. Se postrarán delante de mí y dirán váyanse ustedes y todo el pueblo que lo sigue. Y después de eso yo saldré. Y él salió de delante de Faró y en el calor de la ira. Adonai dijo a Moshe. Faraón no te escuchará. Así que aún grandemente multiplicaré mis maravillas en la tierra de Misraín. Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas delante de Faró. Pero Adonai había vuelto Faró de corazón endurecido. Y él no dejó que los hijos de Israel dejaran la tierra de Misraín. Ahora, este es un tremendo peligro que está aconteciendo ahora. Y es el peligro de la muerte de los primogénitos. Iba a haber una mortandad por toda la tierra de Misraín. Pero el Eterno quiere salvar ahora ya no como las veces anteriores a los primogénitos. Recuerda, no al pueblo, a los primogénitos. Y esto es muy importante de nosotros entender. Porque todo primogénito, todo primer nacido pertenece al Eterno. Sea de hombre como de animal. El primogénito pertenece al Eterno. Y hoy nosotros debemos ver. Nosotros somos los primogénitos. Todos aquellos que creemos en el Mashiach. Es una prueba de que somos los primogénitos del Eterno. Tal vez usted no sea el primero de su familia. Normalmente el primer nacido es del Eterno. El primer nacido en casa es del Eterno. El primogénito. Pero tal vez usted no es el primer nacido. De pronto usted nació de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. En el caso mío yo nací de segundo. Soy el segundo de seis varones y una mujer. El segundo. Pero el primero en conocer al Mashiach. De toda mi familia, el primero. Y para el Eterno el primogénito es muy importante. Para él es muy importante. No que yo fuera el mejor de los hijos. Yo fui el peor de mis hermanos. El más problemático en todo sentido. El más problemático con mis padres. El más problemático con mis hermanos. Pero fui el primogénito para el Mashiach. Fui el primogénito. Y el Eterno sí hizo una obra maravillosa. De tal manera que hoy todos mis hermanos le conocen. Todos conocen. Sus familias le conocen. Mis padres le conocen. Toda mi generación. Nietos. O sea, todo. Toda la generación conoce de él. Porque es la obra del primogénito. Que el Eterno dice que es para él. Entonces aquí en Chemod. Estaban en peligro los primogénitos. Y es por esto que se establece Pesach. Para salvar a los primogénitos. Ahora nosotros sabemos. Casa de Yehudá no tiene la primogenitura. La primogenitura la tiene Efraín. Y aquí está hablando eso. Nosotros como Efraín. ¿Por qué Efraín en las naciones está conociendo más al Mashiach que la misma Yehudá? Porque Efraín es el primogénito. Ahora, aquí el Eterno establece Pesach. Y él da sus directrices con relación a cómo iba a salvar a los primogénitos de Israel. Y aquí el Eterno le dice a Moshe y Aarón, estando ahí en la tierra de Mirraín. Ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, cada familia tomará un Nishech. Que es un hombre cordero conforme a su casa paterna, uno por cada familia. Excepto si la familia es muy pequeña para el cordero entero. Entonces, él y su vecino de lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción del número de almas comiéndolo. El cordero será un macho sin defecto. En su primer año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la multitud de la cajal, de la asamblea de los hijos de Israel, lo matará entre las dos tardes. Ellos tomarán algo de la sangre y lo untarán en los dos postes y en el dintel. En los dos postes y en las tapas de las puertas a la entrada de la casa en donde lo coman. Esa noche comerán carne asada al fuego, la comerán con masá y marrón. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes interiores de sus patas y sus órganos internos. Nada quede hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. Aquí está cómo han de comerlo. Con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesach, el pasar por alto de Adonai, porque esa noche pasaré por la tierra de Mirraín y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Mirraín. Ambos, hombres y mujeres, animales, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Mirraín, porque yo soy Adonai. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré sobre ustedes. Cuando yo golpeé la tierra de Mirraín, el golpe de la muerte no los golpeará a ustedes. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como fiesta Adonai. Así, de generación a generación los celebrarán por ordenanza perpetua. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros debemos ver esto, ¿no? Esta fiesta se establece por el peligro de la muerte de los primogénitos del Eterno. Y lo que hace el Eterno a través de Pesach es salvar a los primogénitos. Es por eso que usted como primogénito, para usted la vida no es tan fácil. La vida del primogénito es una vida de lucha, es una vida de dificultades. Y eso prueba que somos los primogénitos de él. Lógicamente porque todo eso nos va a llevar a depender y a buscar a nuestro cordero continuamente. Ahora, estos primogénitos que son salvos cuando todo Israel ya sale de Mirraín, estos mismos primogénitos son los que ahora le fallan al Eterno con el asunto del becerro de oro más adelante. Y hasta ahí va la historia de los primogénitos. O sea, esto es todo un plan que tenía el Eterno. Cuando él habló en Shemot 19, él dijo que él quería que toda la nación fuese una nación de reyes. Una nación de Cohen. Que en su nación, el deseo del Eterno era que la nación de Israel, todos fueran reyes y todos fueran sacerdotes. Esa era, no importa. Todos los niños que nacieran ahí, todas las mujeres que nacieran ahí, todos tenían que involucrarse con el servicio como reyes y sacerdotes, todos. Pero este plan fue poco a poco perdiéndose. O sea, el hombre mismo hizo que esto no se cumpliera en todo Israel. Israel falló muchas veces al Eterno. De tal manera que ese privilegio de servir al Eterno fue limitado. Ahora el Eterno había escogido a los primogénitos para escogerlos, de tal manera que ellos sirvieran al Eterno. Pero los primogénitos le fallan. De tal manera que el Eterno entonces escoge solamente a la casa de Aarón, a la casa de Levi para el servicio. Entonces se limita mucho. Y si el sacerdote era malo, pues el pueblo sufría. Por eso la venida de Yeshua, este orden de Melquisedec, para rescatar a los primogénitos y para rescatar a todo el pueblo, la meta de Yeshua es revertir todo este daño que hizo el maligno. Y por eso cuando nosotros vemos en el libro de Revelación, dice que Yeshua nos hizo a todos reyes y cohanín. A todos nos hizo reyes y nos hizo también sacerdotes. ¿Por qué? Porque él viene a recuperar toda esta nación. Es que Israel es la nación sacerdotal para poder traer la redención del Eterno para todas las naciones. Y eso es lo que uno ve al final en el libro de Revelación. Toda la nación de Israel restaurada, recuperada, como sacerdotes, como reyes, que sirven a todas las naciones y que sirven aún al mismo universo. Entonces, en cuanto a la obra de redención del Mashiach, es que tiene muchos aspectos, no solamente es la salvación. Y lo que nos muestra Pesach es justamente este problema que estaban viviendo en este momento los primogénitos. Porque si no había sangre en los dinteles de las puertas, moría el primogénito. No toda la familia, moría el primogénito. Hoy el Mashiach ha venido y ha rescatado a los primogénitos. Pero nosotros muchas veces no sabemos qué somos delante de él. Ah, no, yo soy un simple hombrecito que era problemático y él me salvó. No, ahora usted pertenece a la nación donde Yeshua es el Kohen Hagadol, donde él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y según este orden, la meta de él es restaurar toda una nación para que seamos reyes y sacerdotes, una nación de primogénitos. Por eso dice Hebreo, ustedes no se han acercado al monte que humeaba. Ustedes se han acercado a la congregación de los primogénitos, hechos perfectos. La sangre del Mashiach nos hizo sus primogénitos y el Eterno cuenta con nosotros. Somos los primogénitos comprados por él. Pesach históricamente, muchos entienden que Pesach es para la liberación de todo el pueblo de Israel. No, es porque es parte del plan donde el Eterno quiere mostrarnos cómo este sacerdocio, debido a que es humano, netamente, es muy limitado. Y por eso está mostrándonos poco a poco esta degradación, poco a poco nos está mostrando cómo lo que había en su corazón, que era tener una nación en Shemot 19.6. Habla él eso. Esto es lo que hay en el corazón del Eterno. Tener un reino, tener una nación, la nación de Israel. Por eso se conoce como el reino de Israel. Y era lo que le preguntaban los talmidín a Yeshua. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque este reino no solamente tiene la autoridad del Eterno, este reino también tiene el servicio. Este reino, esta nación, todos son Kohanín. Y todos son reyes en esta nación. Ustedes serán un reino, un reino para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Entonces, imagínese usted qué es lo que el Eterno está haciendo. Recuerda cuando el pueblo de Israel sale de Mirraín y van hacia un oasis, donde encuentran 70 palmeras y 12 fuentes. 70 palmeras y 12 fuentes. Esas 70 palmeras estaban representando a lo que se llama las naciones troncales. Naciones troncales son las naciones que históricamente el Eterno estableció. Y las 12 fuentes, lógicamente, habla de las 12 tribus de Israel. Entonces, lo que el Eterno nos está mostrando es sencillamente que ese era su deseo. Israel, sus 12 tribus, serían la nación que sería la fuente del servicio, la fuente del reinado para poder reinar sobre las 70 palmeras, las 70 naciones. Entonces, esto es lo que está en el corazón del Eterno. Esto es lo que está en él y esto es lo que él quiere recuperar a través de estas festividades como Pesach. O sea, llevarnos a tener mucho más visión. Olvídese de lo que ya aprendió aquí. Ahorita aprendamos cosas nuevas. O sea, metámonos en algo nuevo que el Eterno quiere que profundicemos. Ahora, esto no se cumplió por causa del hombre. Esto de tener una nación de reyes. Imagínese usted, todos reyes en esta nación. Todos. Todos, Koanín. Una nación así quiere el Eterno. Por eso el enemigo ha venido a copiar todo esto y a levantar las religiones. Donde él ha establecido los diferentes sistemas. El sistema pastoral del cristianismo. El sistema sacerdotal del catolicismo. El sistema rabínico del judaísmo. O sea, todo esto es el enemigo que ha hecho. ¿Por qué? Porque la meta del Eterno no es eso. La meta del Eterno no es ni siquiera que usted sea rabino o pastor o sacerdote. Como le dicen esta noche. No, porque es que nuestro llamado es mucho más grande. El llamado de él es que usted sea un rey y que usted sea un sacerdote. Ahora, esta historia él nos la presenta como fue degradándose. ¿Por qué? ¿Cómo las tribus fueron perdiendo este privilegio de pertenecer a una nación donde todos serían reyes y sacerdotes? Luego, él escogía a los primogénitos para ese trabajo. Pero los primogénitos también le fallan. Aún después de toda esta liberación. Luego pasa solamente a la casa de Aarón. Ese privilegio de servir al Eterno. Y a la tribu de Leví, pues el servicio de las cosas prácticas. Ahora, venido Yeshua. ¿Por qué él es del orden de Melquisedec? Porque él viene a establecer y él viene a restaurar el orden. El orden de Melquisedec. Melech Sadik. Él es un rey justo. Él es un rey sacerdote. Y es el orden que el Eterno quiere restaurar en este tiempo. Y es a lo que vino el Mashiach. Cuando ellos le preguntan, los discípulos le preguntan, ¿Restaurarás el reino a Israel? Es que esto es un proceso. Esto no es así como de la noche a la mañana. Y esto es en la medida que cada uno vaya recibiendo revelación y se vaya entregando por esa revelación. Por eso Yeshua en revelación habla de eso. De que él nos hizo reyes y sacerdotes. Este reino del Eterno es un reino de reyes y sacerdotes. El cumplimiento de esto que vemos en Mirraín, entonces de Shemot, cuando vemos claramente que el asunto de los primogénitos y vemos el establecimiento de Pesach para evitar la muerte de los primogénitos. Esto es lo que se cumple en el Mashiach. Y este es un cuadro de él. Es un cuadro de la obra y del ministerio del Mesías. ¿Cómo aquellos que creen en él? ¿Cómo aquellos que creemos en el Mashiach? Somos liberados de la esclavitud del pecado. ¿Cómo somos liberados de ese control que el Yetzir hará? Que el pecado, que el mal tiene en nuestras vidas. Ese control que Hasatán ejerce en nuestras vidas. Pues somos liberados por la sangre del Cordero. Por la sangre del Mashiach. Y Yeshua es el Cordero del Oín. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver y valorar. ¿Qué es más importante? ¿Un corderito? ¿O un cabrito? ¿O el Cordero del Oín? Porque ahora tenemos, como dice Shaul, celebremos la fiesta. Pero es que en esta fiesta hay un gran Cordero. Yeshua. El Cordero del Oín que fue sacrificado y que ahora resucitó y está viviente. Vive. Ahora, ¿qué es lo que dice Shaul? Yeshua es nuestro Pesach. Nuestro Pesach que es Yeshua. Yeshua es nuestro Pesach. Él, su persona es nuestro Pesach. Recuerda que Pesach es pasar por alto. Es por Yeshua que el enemigo tiene que saltar. Tiene que ir lejos de nuestras vidas. Y Yeshua es nuestro Pesach, como dice Shaul, en Primera de Corintios 5, 7. Si usted ahí tiene su escritura. Puede leerlo conmigo. Primera de Corintios 5, 7. Dice. Despójense de lo que queda del viejo Hametz. De la antigua levadura. Despójense. Para que sean masa nueva, sin levadura como sois. Porque en realidad ustedes ya están sin levadura. Por lo que el Mashiach, nuestro Cordero de Pesach, ya fue sacrificado. Aquellos que siguen a Yeshua. Todos los que siguen a Yeshua. Todos los que aman a Yeshua. Conformamos la casa de Elohim. Nosotros somos la casa de Elohim. Veamos una casa. Una inmensa casa. Las puertas de esta casa son nuestros corazones. Solamente al poner nuestra emunada. Solamente a poner nuestra confianza en la sangre derramada por Yeshua. Y es muy importante, mis hermanos. O sea, esto es demasiado importante. La sangre derramada de Yeshua. Porque es la sangre de nuestro Pesach. Es la sangre de nuestra Pascua. Y por esta sangre podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Solo por la sangre del Mashiach. Somos libres totalmente. De la esclavitud. No importa que esclavitud tenga usted. Usted necesita conocer el poder. De la sangre de su Pesach. De la sangre de Pesach. Ahora, el vino que celebramos y que servimos en Pesach. Es que ese vino lo único que hace es mostrarnos la grandeza. De la sangre del Mashiach. El vino en sí no tiene nada. O sea, el vino en sí no tiene ningún misterio. El vino en sí no tiene ningún poder. Él solo un símbolo. Para llevarnos. Por eso es que Pesach. El vino en sí no tiene nada. Y en la sangre derramada. ¿En dónde están los ojos del enemigo? Él lo odia. Él le tiene terror, pavor. Tiembla cuando alguien conoce el cuerpo sacrificado del Mashiach. Y la sangre que él derramó. La sangre de Yeshua. Nos redime. Nos compra. Nos libera. Del pecado. Su sangre. Durante Pesach. Durante Pesach. Esto lo hacía todo Israel. Todo Israel apartaban este corderito. Y lo apartaban hasta el día 14. Ahora en esos cuatro días lo que habían era que observarlo. Que no tuviera ningún defecto. Que no tuviera ninguna enfermedad. Que es que es para el sacrificio del eterno. Que estaban separando este cordero. Ahora el día 14 de ese mes. En la tarde del día 14. Se sacrificaba. Exactamente a las 3 de la tarde en Israel. A las 3 de la tarde. El cordero debía ser sacrificado. Como dice Shemot 12. Entre las dos tardes. La sangre del cordero. Debía ser rociada en el dintel. Y los dos postes. De la casa de cada hogar. El cordero debía entonces ser. Asado. Después de que se preparaba. Se asaba. Solo se podía comer asado. Con hierbas amargas. Y con pan sin levadura. Recuerda que se hacía. Era como un tipo de sándwich. Como un tipo de hamburguesa. Se tomaba. El pan. Y se ponía el cordero. Dentro del pan. El cordero asado. Y ya así se comía. Ese pan. Que en el que se ponía. Pues era sin levadura. Todos los miembros de la familia. Debían comer. Todos debían participar. Elohim había ordenado al pueblo. Que comiera el cordero. Con prisa. O sea. Debían hacerlo rápidamente. Que debían hacerlo vestidos. Y preparados. Para dejar a Mishraim. Cuando usted se encuentra. O sea. Cuando usted. Se encuentra. Con esta grandeza. De la obra del Mashiach. Es que el Eterno dice. Es que yo los libero ya. Yo los libero. Es. Ahora. No podemos esperar. No. Algún día. Cuando él me libere. De estas ataduras. Que me molestan. No. Si usted conoce. Al cordero de Elohim. Al cordero viviente. Lo libera a usted. Inmediatamente. Y el Eterno le dijo. Que. Ellos debían comer. El cordero con prisa. Y debían hacerlo vestidos. Ya listos. Aún con la maleta. Para dejar a Mishraim. A medianoche. Ahora. Eso sería ya. En el 15 de Nisan. Ya eso sería. Para el día siguiente. A medianoche. Pero como estaba Mishraim. Esa noche fue terrible. Para Mishraim. En esa noche. Había mucho lloro. Mucho lamento. Había mucho primogénito muerto. El ángel de la muerte. Hazatán. Pasó sobre la tierra de Mishraim. Todo hogar. Todo hogar. Que no había sido marcado. Con la sangre en sus puertas. Sufrió el juicio de Elohim. Todo hogar. Aún. Israelitas que no creyeron. Hubo israelitas que no lo hicieron. Todo. Hogar. Que. No había sido marcado. Como el eterno mandó. Con la sangre sufrió el juicio de Elohim. Hay mucha gente que está en este camino. De la restauración del reino del eterno. Y pasa un año y ni siquiera se preocupa por conocer la sangre del cordero. Si es ahí donde está toda la bendición. Ahí donde está toda la libertad. Ustedes saben que la palabra hebrea para Pascua. Es Pesach. Y eso lo que significa es pasar sobre. Pesach es pasar sobre. Y se refiere a dos cosas. Primero nos habla. Acerca de. Del pasar del juicio de la muerte. Pasar del juicio de la muerte. Y el pecado. Hacia la vida en Yeshua. Cuando hacemos Teshuvah. Cuando nos arrepentimos. Y cuando venimos al Mashiach. Entonces primero es. Hay un juicio decretado que es la muerte. Usted tiene una sola manera de huir de la muerte. De ser libre de la muerte. La sangre de Yeshua. Hay un juicio sobre el pecado. Y sobre los pecadores. Usted tiene una sola manera de huir. La sangre de Yeshua. Ahora. Segundo. Nos habla. De permitir. Por emuna. Que la sangre de Yeshua. Pase y cubra nuestras vidas. Y nos proteja. Providencialmente. Del malvado Hasatán. Es que esto debe ser real en nuestras vidas. Este de Pesach. Porque es que la sangre. Como veíamos en Shabbat. La sangre. La aplica el Ruach. Porque fue ofrecida por el Ruach eterno. Y el Ruach. Para liberarlo a ustedes de su pecado. Él aplica la sangre. En áreas donde necesita. Ser limpio. De todo. De toda maldad. Entonces. Usted. Yo. Debo permitir. Debo pedir. Por emuna. Por confianza. Por fe. Yo debo pedir. Que la sangre de Yeshua. Pase. Que la sangre de Yeshua. Me cubra. Cubra mi vida. Que esta sangre. Proteja. Providencialmente. Mi vida. Del malvado Hasatán. Que esta sangre. Proteja a mis hijos. Que esta sangre. Proteja. A la familia. Es a lo único. Que el enemigo. Le tiene terror. Es a lo único. Que le tiene miedo. El enemigo. A la sangre. Como dice el libro de revelación. Ellos le han vencido. Por medio de la sangre. Usted no puede. Vencer al enemigo. Por decir. Oh yo soy fuerte. Espiritualmente. No. El malvado. No le tiene terror a eso. Él le tiene terror a la sangre. Él huye. Por la sangre. ¿Por qué? Porque donde se invoca. La sangre del Mashiach. El Ruach. Está listo a aplicar. Esa sangre. El Ruach del Mashiach. Aplica esa sangre. Aplica el poder. De esa sangre. Cuando hay. Guerra espiritual. Cuando hay. Ataque espiritual. De Hasatán. No trate de pelear. Por sus medios. Solo dígale. Hasatán. Te enfrento. A la sangre del Mashiach. Y él va a huir. Porque él no puede. Enfrentarse. A la sangre del Mashiach. Recuerde. Que la sangre del Mashiach. Siempre será. Aplicada por el Ruach. Siempre será. Untada. En su vida. Por el Ruach. Será aplicada. En su vida. Por el Ruach. Entonces. Estas dos cosas. Son muy importantes. De Pesach. Hoy. Por eso. La palabra. Pesach. Es pasar. Pasar sobre. Y esto. Aunque hacemos. La celebración de Pesach. Esto debe ser. Una experiencia. Continua. En su vida. Con la sangre del Mashiach. Ahora sabemos. Estamos en un tiempo. De restauración. De todas las cosas. Y. Esto. El Eterno. Lo va a recordar. A su. A su máxima expresión. Entonces. Esta palabra. Pesach. Pasar. Se refiere. A estas dos cosas. Y es. Hacer que. El juicio. De muerte. Que se ha decretado. Sobre su vida. Y hacer que. El juicio. Sobre el pecado. Que usted practica. Que lo llevará a la muerte. Hacer que eso. Pase de su vida. Y eso. El efecto. Lo causa. La sangre del Mashiach. La sangre del Mashiach. Es lo único. Que lo libra. Del juicio. De la muerte. Y es lo único. Que lo libra. Del pecado. Que traerá. Juicio. Sobre su vida. La sangre del Mashiach. Usted no sabe. Cuántas veces. Usted ha estado. En peligro de muerte. Pero solo. La sangre del Mashiach. Lo puede librar. Y esto. Lo hace. De manera. Poderosa. Y esto. Y el segundo. Habla. De. Hasatán. Como el balbado. Que está continuamente. Atacando. Como dice la palabra. Él. Es el acusador. Día y noche. Y acusa y molesta. Y ataca. La vida de los primogénitos. Porque. Los primogénitos. Son sus enemigos. ¿Qué es lo que vence al enemigo? La sangre del Mashiach. La sangre del Mashiach. Necesita cubrirse con esta sangre. Usted necesita protegerse. Con esta sangre. Necesita que el Ruach. Providencialmente. Lo proteja. De todos los ataques. Del malvado Hasatán. Y Pesach se relaciona. Y se centra en estos dos punticos. Por eso se llama. Pasar por alto. Y si usted ve esto. En nuestra lucha diaria. La lucha con el pecado. La lucha con la inclinación al mal. La lucha con las ataduras. Que hay en su vida. El temor a la muerte. Y el enfrentamiento diariamente. Contra las acechanzas del malvado. Pues. Mis hermanos. Para eso tenemos. La sangre. De nuestro cordero. Este cordero. Recuerdan que. Se ofrecía cada año. En esta festividad. Pero ahora. Nuestro cordero. Lo tenemos disponible. Todos los días. 24 7. 24 horas del día. 7 días a la semana. Tenemos. La providencia. De su sangre. Ahora. Usted puede escuchar. Por ahí mensajes. Dice. No. Es que no hay necesidad. De. De aplicar la sangre. A nuestras vidas. Ojo. Que eso es el enemigo. Ese es el maligno. Esa es la voz del maligno. Si. La sangre. Fue dada para eso. Por eso es que. El eterno. Nos está trayendo a pesar. Para. Podernos hablar. Mucho más. De estos símbolos. Que nos está dando. Y por eso. Él dijo. Esta copa. Es mi sangre. Ojo. Entonces. Aprendamos a conocer la sangre. Si esa copa. Me está llevando a la sangre del Mashiach. Ah. Yo quiero descubrir. Entonces. Todas las bendiciones. Que hay en la sangre del Mashiach. Todo el poder. Toda la autoridad. Que hay en su sangre. Porque él está diciendo. Esta copa. Es mi sangre. Y este pan. Es mi cuerpo. Y todo esto. Yo necesito conocerlo. Profundizar. No solamente. Quedarme con eso. Él me está dando esa luz. Y de ahí para allá. A mí me toca profundizar. Los mandamientos. Las. Misbot. Para Pesach. El mandamiento más importante. Digamos. Es que sería. Al principio de los meses del año. O sea. Que sería en el primer mes del año. El día 14. Nisan. Es el primer mes del calendario. De las fiestas del eterno. Cuando recibimos a Yeshua. En nuestras vidas. Establecemos. El inicio. De una relación. De nuevo pacto. Por eso es que. Está hablando aquí. De un nuevo comienzo. Estamos comenzando. Un año. Y el eterno dice. Yo quiero que este año. Lo comiencen. De manera nueva. Con Pesach. Ahora. Nosotros podemos comenzar. No solamente un año. Nosotros podemos comenzar. Nuestra vida de nuevo. Como por medio de Yeshua. Cuando recibimos. A Yeshua. Como nuestro Pesach. En nuestras vidas. Cuando le decimos. Yeshua. Como así. Tú eres mi cordero. Yo quiero comer de ti. Yo quiero beber tu sangre. Como él dijo. El que come mi cuerpo. Bebe mi sangre. Yo necesito. De este Pesach. ¿Cómo? Hoy tenemos el privilegio. A través de. El Pesach de Yeshua. De Yeshua. Como nuestro Pesach. No solamente tener el inicio. De un nuevo año. Sino el inicio. De toda nuestra vida. De nuevo. Usted puede tener un inicio. Completo. Estos pactos. Recuerden que estos fue pactos. Que hizo el Eterno. Con el pueblo de Israel. Y con la casa de Yehudá. Como está en. Yermillajo. 31. 31. Porque yo haré un nuevo pacto. Con la casa de Israel. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto. En Yeshua. En su sangre. La Pascua. Pesach. Es la primera. De las grandes fiestas. ¿Qué es lo que nos lleva a Pesach? Pesach. Pesach debe llevarnos. Uno. A arrepentirnos de nuestros pecados. A ser Teshuá. A creer en la sangre derramada. De Yeshua. Y de esta manera. Dando nuestro. Primer paso. En el caminar con el Eterno. O sea. Si usted de verdad. Quiere caminar con el Eterno. Tiene que entender el Pesach. Desde Yeshua. El verdadero caminar. En el Eterno. Es a través de entender. Esta de las primeras. Grandes festividades. Recuerdan el orden. ¿No? Aunque en Levítico 23. Aparece el orden así. Shabbat. Pesach. Matzá. Bikurín. Shabbot. Yonteru. Yom Kippur. Y. Sukkot. En el orden espiritual. Es. Pesach. Que es esta primera experiencia. En nuestro caminar. En el Eterno. Luego. Si viene. Matzá. Bikurín. Shabbat. 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 Yom Teruah. Yom Kippur. Sukkot. Y Shabbat. O sea. Shabbat pasaría al final. En la experiencia. Porque Shabbat está hablando del reino. Donde usted. Donde usted ha. Hecho de Yeshua. El adón de Shabbat. El adón de toda su vida. El amo de toda su vida. Y las fiestas del Eterno son un caminar. Un caminar. En la verdadera voluntad del Eterno. En la verdadera voluntad del hoy. El cordero. Como dice. Debía ser apartado y examinado durante cuatro días. Ahora. ¿Cómo se cumple esto en el Mashiach? El hoy le dijo al pueblo de Israel que tomara un cordero el décimo día de Nisan. El décimo día del primer mes. Y que lo apartara hasta el día catorce. Ahora. Yeshua. Cumplió con estos cuatro días de preparación durante la semana de Pesach. Recordemos. Yeshua es el cordero de Elohim. Aquí cada familia tenía un cordero. Ahora lo que Pesach nos trae es que. Ah bueno. El Eterno también tiene su cordero. Y ese cordero es Yeshua. Yeshua es el cordero de Elohim. Ah bueno. Ustedes ya han participado. De estos corderos. Ahora yo les presento mi cordero. ¿Lo quieren? El cordero de Elohim. Como dice Yohanan 1.29. Ahora Yeshua entró en Yerusalén. Y fue al templo. Fue al Beiham Iqdash. El cual es la casa de Elohim. Y estuvo delante de todos durante cuatro días. Del diez al catorce de Nisan. Yeshua cumplió esto. Como ocurría también con el corderito. Los cuatro días en los cuales el cordero debía ser apartado. Constituyen una señal profética. De la esperanza que tenía el pueblo. Que el Mesías llegaría. En el año cuatro mil. Después de la creación de Adán. Por eso era cuatro días. Recuerde que todo es profético. Estos cuatro días. Que son los cuatro días entre Adán y la muerte del Mashiach. Recuerda que en la literatura. Rabínica. Habla que. La historia de la humanidad. De estos siete mil años. Se dividen en. Dos mil años sin Torah. Dos mil años con Torah. Dos mil años de la mesiánica. Y un. Milenio de. Reinado mesiánico. Ahora estos cuatro días. Era una profecía. De que el Mashiach llegaría a su pueblo. Cuatro mil años después de la creación. Estos cuatro días. Conforme dice la palabra. Para el Eterno un día son como mil años. Entonces los cuatro días. De preparación. Fueron estos cuatro días. En los cuales el Eterno nos presentó al Mashiach. De todas maneras. Por eso estas. Profecías mesiánicas del Tanakh. Es la manera como el Eterno nos anunció al Mashiach. De todas las maneras posibles. Para que cuando viniera pues lo aceptáramos. Lo conociéramos y nos diéramos de lleno para él. Como parte de este plan divino de redención. Que abarca los siete mil años de historia. Para hacer que el hombre y la naturaleza regresen al estado natural. Que disfrutaban en el estado. Ahí del inicio. En el Garen. En el Jardín del Edén. En Mizná Sanedrín 97-98. Que es parte de la literatura rabínica. Dice que estos cuatro días. En que se examinan los corderos. Estos cuatro días profetizan. Como el Mesías Yeshua. Estuvo escondido del mundo. Y no vino a la tierra. Sino hasta cuatro días. O cuatro mil años. Después de la creación de Adán. En términos proféticos. Un día son mil años. Basado en lo que está escrito. En el Tehillín 94. Y en segunda de Kefa 3.8. Entonces mire. Aún la literatura rabínica. Ellos ya sabían esto. Esto está en. En Sanedrín 97-98. Estos cuatro días. Que los corderos eran examinados. Profetizan. Como el Mashiach Yeshua. Estuvo escondido del mundo. Y no vino a la tierra. Sino hasta cuatro mil. Años. O cuatro días. Después de la creación de Adán. Cada día de la creación. Elohim determinó. Que cada uno de los días de la creación. Representara proféticamente mil años. Y el proceso completo de redención. Tomaría siete mil años. Entonces todos estos siete mil años. Es el tiempo en que el eterno. Pues cumplirá. Este plan de redención maravilloso. Contados desde el momento. En que el hombre pecó. En el jardín del Edén. Como está registrado en Bereshit. Este cordero. No debía tener ningún defecto. Y por eso tocaba examinarlo. Tan minuciosamente. Entonces Yeshua. El cordero de Elohim. Que viene. En estos cuatro días. Y debemos enfatizar eso. Yeshua el cordero de Elohim. Y es que Pesach. Debe marcar esto en nuestras vidas. ¿Qué prefiere usted? ¿Un cordero? ¿Un animalito? ¿O el cordero de Elohim? El cordero de Elohim. Lógicamente. Ahora él es sin mancha. Ni contaminación. Durante la semana de su sacrificio. Yeshua fue examinado. Y puesto a prueba por muchos. Cumpliendo así. Cabalmente con las escrituras. Por ejemplo. Matityahu 21.23. Dice que. Fue examinado por el sumo sacerdote. Matityahu 21.23. Dice. Que fue examinado. Por el sumo sacerdote. Y por los ancianos del pueblo. Y fue al atrio del templo. Y mientras. Enseñaba la Torah. Los principales cohanín. Y los ancianos. Los jueces. Se acercaron. Y demandaron. ¿Qué shemijá? ¿Qué autoridad tienes tú? ¿Qué te autoriza a hacer estas cosas? ¿Y quién te dio esta shemijá? Esta imposición de manos. Para designar autoridad. ¿Quién te autorizó? Él fue examinado por el sumo sacerdote. Él fue examinado por los ancianos. Él fue examinado por Pilato. Como dice Mateo. 27. 1 y 2. Temprano en la mañana. Todos los cohanín y ancianos. Los jueces. Se reunieron para planear. Cómo llevar a muerte. Cómo llevar a cabo la muerte de Yeshua. Fue examinado por Herodes. Por Anás el sumo sacerdote. El cohenagadol. Por Caifás el sumo sacerdote. Por Judas. Por el centurión romano. Por el ladrón arrepentido. Y por usted y por mí. ¿Cuántos todavía lo siguen examinando? Muchos para negarlo. Otros para dar su vida por él. Cuando examinamos a Yeshua. Nosotros también debemos darnos cuenta. Que él no tiene mancha ni contaminación. Si usted ve todos nuestros escritos. Nos hemos dedicado a esto. Nos hemos dedicado a traer la luz. Con respecto al Mashiach. Por eso el nombre es la Torah viviente. La Torah viviente es por esto mismo. Porque. Nos fue revelado eso. Que Yeshua es la Torah viviente. Y no solamente porque él es la Torah viviente. Sino porque pudimos rescatar. Todos los lugares en las escrituras. Donde aparece el Mashiach. Hoy él sigue siendo examinado por el mundo. El mundo lo sigue considerando. Muchos para tropezadero. Otros para salvación eterna. Entonces Pesach. Tiene una infinidad. Mis hermanos de aspectos. Especialmente cuando lo vemos a la luz del Mashiach. Como les digo. Esto es eterno. Esto es demasiado profundo. El conocimiento con relación al Mashiach. Y poder ver Pesach desde el ceder del Mashiach. Entonces hay muchos van a pensar. Uy entonces como celebramos Pesach. Esto es como en otra dimensión. Esto es maravilloso. Dice. Shemuel 11. Y 12. 5. Que este cordero debía ser de un año. Un cordero de un año. Es un animalito muy pequeñito todavía. Nuestro padre siempre reconoce. La diferencia entre los creyentes y el mundo. No importa cuán joven sea usted. En los caminos del eterno. El primogénito de todo hombre. El primogénito de toda bestia. Todo primogénito debe ser apartado. Y entregado a Elohim. Y lógicamente. Este cordero tenía que ser también. Un primogénito. Y a lo largo de toda la escritura. Encontramos. El tema del primogénito. Caín terminó. Cediendo paso a Abel. Ismael. A Itzhak. Esab a Yaacov. Egipto a Israel. Espiritualmente Elohim nos dio estos ejemplos. Para enseñarnos. Que todo primogénito nacido de la carne. Que es natural. Debe ceder el paso al primogénito nacido del espíritu. Que es espiritual. En este proceso. Elohim hace una distinción. Entre el primer nacimiento natural. Y el segundo nacimiento espiritual. O sea. El primer nacimiento es el natural. El segundo nacimiento es el espiritual. Con el primer nacimiento. Pues nacemos pecadores. Pero con el segundo nacimiento. Nos convertimos en. Hijos de Elohim. En creyentes del Mashiach. En hijos de Elohim. Y Yeshua era el primogénito de Miriam. En cuanto a lo natural. Pero también Yeshua era el primogénito de Elohim. En cuanto a lo espiritual. ¿Cómo lo vemos en Matediahú? 1.21 al 25. 1.21 dice. Ella dará a luz un hijo. Y tú le llamarás Yeshua. Porque Elohim. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todas estas cosas sucedieron para que se cumpliera la palabra que Adonai había hablado a través del profeta. La virgen Alma concebirá y dará a luz un hijo. Y ello le llamarán Imanuel. El nombre significa con nosotros Elohim. En arameo sería Amanuel. El poderoso. Alajá es con nosotros. Cuando Yosef despertó hizo lo que el mensajero de Elohim le ordenó que hiciera. Y la tomó por esposa. Pero él no había tenido relaciones sexuales con ella. Antes de dar a luz a su hijo el primogénito. A quien le llamó Yeshua. Adonai es la salvación. Yosef. Yeshua es el primogénito de Miriam. En cuanto a lo natural. En cuanto a la carne. En cuanto a su cuerpo. Pero también el primogénito de Elohim. En cuanto a lo espiritual. Dice que. Por ejemplo en Shemot 12.5. Que habla de este cordero. Dice así. El cordero será un macho sin defecto. En su primer año. Lo apartaréis de entre las ovejas. O de entre las cabras. O sea tiene que ser un macho. Por el pecado de un hombre vino. El pecado al mundo. Por el pecado de un hombre también. Como dice Romano 5.12. Dado que Adán. El primer hombre pecó. Así Yeshua. Un hombre. Debe morir. Para espiar. El pecado de ese hombre. Era un cordero por familia. Cada familia. Imagínese la cantidad de corderos. En todo Israel. Para Pesach. No era uno para la nación. Era un cordero por familia. ¿Por qué? Dice Shemot. Habla toda la congregación de Israel. Diciendo. En el día 10 de este mes. Cada familia tomará un nishek. Conforme a su casa paterna. Uno por cada familia. Excepto si la familia es muy pequeña. Para un cordero entero. Entonces él y su vecino. De lado compartirán uno. Dividiéndolo en la proporción. Al número de almas. Comiéndolo. La intención de Elohim. Al decir que. El cordero tiene que ser por familia. La intención es que todos. En cada uno de los hogares. Experimentaran la salvación. Que la salvación es el plan. Para todos. Y cada uno. De los miembros de la familia. Era un cordero por familia. Y este. Pesan mis hermanos. Hay muchos que dicen. No hermano. Yo estoy solo. Bueno. ¿Por qué no lo hace con la familia? Es que es una festividad muy hermosa. En la cual se. Se invita a todos. Porque eso es lo que el eterno quiere. Que la salvación en Yeshua. Llegue a toda la familia. Yo les digo mis hermanos. No se desalienten. Oren. Oren. Y hagan los arreglos necesarios. Para que la familia llegue. Al eterno. Si tiene que negarse. Niéguese. No sé hermano. Haga algún arreglo. Si hay algún problema. En la familia. Pero traiga a la familia al eterno. Traiga a la familia al Mashiach. Traiga a la familia a creer en Yeshua. El Mashiach. En el cordero del Oin. Incorpore a la familia. A todas estas festividades. Ore al eterno padre. Dame la manera de hacerlo. No sé cómo. Pero permita que el eterno también obre. Porque eso es lo que quiere. Es un cordero por familia. Él quiere la salvación de su familia. No diga. No. Ya mi familia es un caso perdido. No. No hay casos perdidos para el eterno. La salvación de la familia es posible. Claro que sí. Claro. No le lleve religión. No. Tráigales al Mashiach. Presénteles a Yeshua. Cuando vea la oportunidad. Ore por ellos. Presénteles al cordero del Oin de esta festividad. Al cordero de Pesach. A Yeshua. A lo largo de toda la escritura. Se nos habla del cordero primero. En el Tanakh nos habla de cordero y corderos. Y en el Brihadashah también del cordero del Oin. Que fue sacrificado por nosotros. Entonces él nos dice que debe haber un cordero por cada familia. Pero también un cordero para toda la nación. Ahora ese cordero para la nación es el Mashiach. Mira como dice Yohanan 11.49. Yohanan. Capítulo 11. Verso 49. Pero uno de ellos. Kayafá. Que era Cohen Agadol ese año. Les dijo. Vosotros no sabéis nada. No tenéis idea de lo que está pasando aquí. Y no consideran que es mejor para nosotros. Que un hombre muera en lugar de la nación. Y no que toda la nación perezca. Aunque el Eterno aquí habló de un cordero por cada familia. El cordero del Oin es el cordero para la nación. Es el cordero para toda la nación del Eterno. Y también él es el cordero para el mundo entero. No podemos limitarlo. Pesach es una festividad. Es la fiesta de la redención. El Eterno quiere que todo mundo se salve. Eso dice la palabra. Y debemos orar por la salvación de las personas. Como les dije la semana pasada. Hagan un listado y oren por esas personas. Yeshua es el cordero para la familia. Yeshua es el cordero personal primero. Es el cordero para la familia. Es el cordero para la nación. Pero es también el cordero para el mundo entero. Como dice Yohanan 1.29. Hay el cordero del Oin. Que quita el pecado del mundo. Del mundo entero. El Eterno cuánto anhela que toda la humanidad sea salva. Por eso nos ha llevado a que pésala. Celebremos en todas las naciones. No lo haga tan secreto. Haga bulla. Haga bulla. Y deje que esta festividad se escuche entre sus vecinos. Ponga equipos. Y haga conocer todo esto tan hermoso que tenemos nosotros en el pueblo. Verechid capítulo 22. Se conoce en hebreo como la aquedad. Recuerda la aquedad. La atadura. O el sacrificio de Isaac. Y cuando Isaac estaba atado. Y estaba ya a punto de ser sacrificado. Él hace una pregunta. Y él dice. Padre ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Ahora, cuando Isaac hace esta pregunta. Él no estaba hablando de un animalito. Él estaba hablando de Yeshua. Estaba preguntando por el cordero. Por Yeshua. El cordero de Elohim. Era de Yeshua. A quien se refería Isaac. Como lo presenta Isaías. Es que. Aunque él no había venido. Por visión. Por profecía. Por videncia. Por ese don que daba el eterno. Ellos ya lo conocían. Isaías. Vivió 700 años antes del Mashiach. Pero ellos lo conocieron de manera perfecta. Como está registrado en. Prácticamente en todo el libro de Isaías. Isaías 53.7. Que habla de este cordero. Isaías 53.7. Dice. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como oveja. Como cordero. Fue llevado al matadero. Como cordero delante de sus transquiliadores. En mudesión y brisocas. Ellos ya lo conocían. Isaac pregunta por el cordero. Isaías lo presenta. Este cordero de Pesach. Debía sacrificarse entre las dos tardes. Ya sabemos que el día bíblico se cuenta de tarde a tarde. De la caída de la tarde hasta la caída de la tarde de cada día. Entonces mis hermanos. Hay mucho. Mucho que aprender. Con relación a. A este ceder del Mashiach. A este ceder de Pesach. Y como. Dicen nuestros. Nuestros sabios de bendita memoria. Y como dicen. Aquí en el Midrash Rabah. Que. El Mashiach había permanecido oculto. Él permaneció oculto durante cuatro mil años. Pero. Él ya vino. Y Pesach es. Una festividad. En la cual él se revela para la humanidad. Él se revela para su pueblo. Aunque por mucho tiempo. Hay muchos hermanos que sí han venido. Bueno. Han salido de. Las religiones anteriores. Y han venido al pueblo. Pero no le han estado celebrando al Mashiach. No han estado haciendo memoria de él. Pero este año. Pues es tiempo. De poder recibir toda esta revelación del Mashiach. Y es por eso que. Nos hemos propuesto. Eh. Poder presentar. Eh. Todo este Ceder. La perspectiva del Mashiach. Para poderlo entender. Y para poder ver. Que nuestra celebración debe ser. Debe ser con todo. Debe ser. Con lujo de detalles. Porque estamos celebrando a este Cordero viviente. A nuestro Mashiach Yeshua. Así es que mis hermanos. Shalom y continuaremos. Continuaremos. Ampliando. Eh. Muchos más aspectos. De este Ceder. De Pesach. Eh. Que hizo Yeshua. La última noche. Y el cual fue. El cumplimiento. El mismo. El cumplimiento. De esta celebración.